Buenas noches. Suele hacerse, cuando uno es invitado, primero agradecer a la organización. Siempre es un poco hipócrita honesto, pero es verdad, en este caso es verdad. Yo estoy encantado, primero, que esta semana se celebre, segundo, que se celebre con este tema, que es mi tema, que es el tema de la sexualidad, y tercero, haber sido invitado aquí. Muchas gracias por estar y por aguantarme. Bueno, una cosa que quería contar antes de contar. Como hoy vamos a hablar de cosas antiguas, entonces vamos a empezar por algo muy antiguo, y es un autor, que es Horacio. Horacio, en el frontispicio de su escuela, tenía una inscripción que era «instruir deleitando». Yo soy oraciano, bueno, no soy oraciano, pero en esto… Entonces, una cosa que me gustaría es que pasemos un buen rato. O sea, que esto sirva… La palabra «instrucción» ha quedado un poco como en desuso, pero que sirva como ocasión para reflexión, ocasión para el crecimiento, pero que sea, sobre todo, ameno, que sea divertido. Y esto es posible porque el asunto que vamos a tratar, que es un poco el tema de los hombres, las mujeres y sus cuitas, pues tiene muchos modos de ser abordado, pero un modo de ser abordado es con simpatía, con alegría. Y es porque entre el amor y el humor, si uno se pone, no hay mucha distancia, y entonces, bueno, no está mal. Así que mi propuesta va a ser que manejemos todo esto, vamos a decir, en hacer la clave humorística. Igual no… Claro, la palabra humorística a veces quiere decir frívola o banal, y espero que no sea ni frívola ni banal, pero que sí que sea como amena y simpática. Bueno, eso es una cosa que quería decir antes de entrar en materia. Y en la segunda, efectivamente, bueno, hoy ha salido en el faro, en el faro de Vigo, pero la idea que se tiene de los sexólogos es que somos, vamos a decir, fontaneros de la cuestión genital. Y que entonces, que tenemos talleres de fontanería o de mecánica, en este caso, pues, dice, tú también puedes ser el mejor. Cada uno se pregunta cómo, si hay muchos que son el mejor, cómo lo logran. Claro, el mejor puede ser solo uno, ¿no? Y, de hecho, si uno ya no es el mejor, o sea, si es el segundo, ya no es el mejor. Bueno, en fin, es una cosa como curiosa. Bueno, yo soy director de un máster. Bueno, yo doy clases de mucho máster, pero hay uno que soy director, y como soy director, soy el responsable. Entonces, me pasa que tengo que formar a gente que, en teoría, van a ser personas que luego van a ayudar a otras personas en estos asuntos, ¿no? Y me pasa una cosa que es terrible. En teoría, cuando uno es profesor de un máster, está en el más alto nivel de la formación, está ya con gente formada. Y, entonces, es gente que ya sabe de algo. Pero un problema que tenemos los disólogos es que arrancamos en el máster enseñando a gente que no sabe nada. Y me explico esto que tiene su misterio. O sea, si yo dice, por ejemplo, un máster de psicología clínica, que también lo hago, me viene gente que ya son psicólogos, y, entonces, no tengo que empezar diciéndoles qué es la psicología, porque ya lo saben, son psicólogos, ¿no? Tampoco tengo que decirles qué es la motivación, porque esto ya lo dieron en el primero de carrera. Pero, si soy un profesor de sexología, tengo que empezar explicándoles qué es la sexología y explicándoles qué es el deseo, cosas muy elementales. ¿Y por qué tenemos que empezar por muy elemental? Porque los que nos vienen son médicos, son pedagogos, son psicólogos, pero no son sexólogos. O sea, la formación en sexología se hace en un posgrado sin grado previo, con lo cual, en personas sin ninguna formación, pero con una presunción de que son las personas formadas, es una estupidez. Entonces, ahora mismo, se supone, por ejemplo, que los médicos tienen alguna formación en sexología, pero es mentira, no tienen ninguna. O que los psicólogos la tienen, es mentira, no tienen ninguna. Entonces, ¿cuántas tienen? Pues las que ellos hayan adquirido en virtud de su motivación, de los avatares de la vida. A su vez, como la idea es que los sexólogos somos especialistas en el intercambio de fluidos genitales, pues las gentes creen saber si han tenido algún conocimiento sobre fluidos. A veces el conocimiento es solamente experiencial, pues algún fluido se han intercambiado. Bueno, la propuesta que yo les voy a hacer aquí, que esto es una semana filosófica, es que cada vez más el sexo es algo que se hace, pero el sexo que yo vengo a hablar no se hace. Puesto que estamos aquí, se piensa, porque vamos a hablar de eso de sexo, Sofía, de reflexión sobre el sexo. Pero el sexo que yo propongo que hablemos como concepto no es un sexo que se hace, sino que es un sexo que se es. Y cuando decimos que somos seres sexuados, justo lo que estamos hablando es de que somos, por cierto, somos sexuados no en tanto que humanos, sino en tanto que animales. Que esto es un lío. Esto de ser sexuado en tanto que animales es un lío. Y ya voy a decir una cosita previa, ya con esto arrancamos. Bueno, los griegos estaban firmemente, cuando decimos los griegos, a los griegos son tantos, están ahora también a los griegos, se han cogido también, están en un asunto ese, si les salvan o no. Bueno, en aquella Atenas que mandaba Pericles, bueno, mandaba o gobernaba, están todos, todos los eruditos, es decir, están convencidos que había tres instancias de la vida. Y esas tres instancias de la vida eran los dioses, los humanos y los animales. Y básicamente, en aquel tiempo, la lógica era tratar de parecerse a los dioses y de no parecerse a los animales. Bueno, esa idea que es antiquísima la tenemos muy enrealizada en nosotros mismos. Y nos parece que la vida consiste en ser divino y en no ser animal. ¿No? De eso uno dice, ¿qué tal? Estoy divino. Bueno, eso es muy bien. ¿Qué tal? Estoy animal. No seas animal. ¿No? No está bien dicho, porque no es de él, pero es de aquel tiempo. Claro, desde Darwin, la idea se nos ha venido muy abajo. De hecho, quien quiera ser divino y no quiera ser animal, quiere ser lo que no hay negándose a ser lo que sí hay. Quiere ser lo que no es negándose a ser lo que es. Eso es un lío. Bueno, detrás de esto estoy queriendo decir, hola, porque follan como animales. No, no va de esto. O sea, quiere decir que, cuando digo no va de esto, ¿quién suele hablar de esta forma que acabo de hablar? Pues, básicamente, la gente gazmoña. Y, por cierto, parte de lo que vamos a hablar a lo largo de este rato es cómo cómo quitarnos lo que de malo nos ha traído la gazmoñería, porque la gazmoñería, fundamentalmente, la gazmoñería pensada, reflexionada, la gazmoñería, que se nos ha metido en nuestro circuito de pensamiento, ha hecho una cosa que está mal y es que vivamos el sexo como algo sucio. Pero el sexo solo es sucio cuando lo miras con unas gafas sucias. Entonces, si tienen gafas sucias y ven el sexo sucio, deberían de limpiarlas, las gafas. Bueno, dicho esto, empezamos a... Bueno, hay una cosa, esto es un poco publicidad encubierta, la razón de esta conferencia es este libro, el de nociones de sexosofía antigua. Y voy a hacer una cosita. La palabra sexosofía, la primera vez que yo la leí, la leí en boca de un autor ya muerto, norteamericano, que es un reputado y conflictivo y polémico sexólogo que murió, que se llamaba John Money. Se llamaba John Money. John Money utilizaba la palabra sexosofía en términos despectivos. De hecho, él se reconocía como sexólogo y venía a decir los sexólogos no debemos de hacer sexosofía. Y venía a querer decir la sexología es ciencia dura y la sexología son, pues, charlas sobre el tema. Bueno, yo la primera vez que oí esa palabra me gustó, pero no me gustó en ese sentido despectivo que John Money lo daba, sino que justo la ofrezco aquí como un valor. Porque la sexosofía, que es un juego de palabras, habla justo de la reflexión sobre el sexo. Igual no tiene, vamos a decir, la fuerza de evidencia que tiene la ciencia, pero tiene, vamos a decir, la capacidad creativa, la capacidad de interrogarse, de interpelarse, de ser crítico. Bueno, en fin, la sofía le da un gran valor al sexo sin quitarle el valor que tenga la logía. Pero a la sofía le da un valor y nos vamos a proponer. Bueno, y todo esto es motivo de ese librito. De hecho, más o menos casi todo lo que digo está escrito por ahí. Incluso cuando uno escribe, escribe mejor de lo que habla. Bueno, antes de que entremos en esto quiero decirles una cosa que además esto la quiero decir con mucho énfasis. La voy a leer una cosa muy enfáticamente. Porque les quiero contar desde dónde yo hablo. Porque es muy importante cuando uno explica de qué habla, hablar desde dónde él habla. porque Einstein ya dijo que la observación está determinada por la posición del observador y no es bueno. Les voy a contar algo sobre mi posición de observador y luego hablamos un poco de cosas que ir observando. Y esto lo voy a decir con cierto énfasis porque quiero que sea enfático. Entonces, el asunto es considero que el mayor reto que el siglo XXI depara a las democracias occidentales sea eso o lo que sea. es la culturización de un nuevo orden sexual, el de la convivencia y la cooperación entre los sexos. Esto es la construcción de una nueva era, de una nueva era sexual que llamo yo de la sinergia intersexual. Este nuevo orden requiere una reformulación moral, cultural, social, política y científica que tome el conocimiento, la consideración y la convivencia entre los sexos tanto en el dominio íntimo como en el dominio público como un valor fundamental y prioritario. Todo esto nos coloca frente al desafío de crear una cultura que promueva saberes, valores, habilidades y experiencias que permitan a los varones y a las mujeres convivir, respetarse, compartirse, entenderse, arreglarse, etcétera, con respeto, consideración y valoración precisamente a su calidad sexualmente diferenciada de varones y mujeres. Subrayando, además, la aceptación comprensiva de la multiplicidad, diversidad e intersexualidad de los muchos modos, maneras y peculiaridades de esta condición de ser varones y de ser mujeres. Creo imprescindible invertir en gentes, energías y recursos en todo esto. Por ello, con humildad pero con firmeza, esta comunicación pretende servir a este fin, ser ocasión para reflexionar sobre las sinergias entre los sexos. Bueno, esta es mi posición como clara, rotunda y no es alguien puede decir a mí me importa una caca. Bueno, pues a quien le importa una caca pues yo no le intereso y lo que voy a decir seguramente tampoco. Como estoy firmemente convencido de que el mayor lío que tiene el siglo XXI en las democracias occidentales es cómo nos organizamos, sabiendo que eso lo sabemos todos que ya no valen los antiguos sistemas de organización pero sabiendo que no sabemos cómo nos vamos a organizar, porque estamos en un tiempo transicional donde el sistema antiguo ya no va pero el sistema nuevo todavía no va y entonces estamos en un tiempo que no va. Pero no es posible que los tiempos no vayan, los tiempos van a lo que hagas y entonces estamos en ese tiempo. Esto tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Una ventaja es que como no hay mapas cada uno puede hacer sus caminos y eso tiene su, incluso se puede caminar haciendo camino al andar paso a paso y tiene inconvenientes y es que bueno pues si para algo sirve para la cultura si para algo sirve para la cultura es para ofrecerte alguna indicación sobre errores que antes se cometieron para que no los cometas y bueno pues eso andamos un poco bueno, entonces esta primera cosa ya como mi posición vamos a decir de orden filosófico, ético, político, epistémica. Ahora la otra cosita que les quiero contar es que soy sexólogo que eso ya les he dicho. Entonces para un sexólogo y soy sexólogo nosotros decimos sustantivos ¿para qué decimos sustantivos? Para aclarar que la ciencia que nosotros estudiamos no estudia el sexo sino los sexos ¿y por qué lo decimos en plural? Porque pasa una cosa muy curiosa cuando lo dices en singular casi todo el mundo piensa en la jodienda yo digo soy sexólogo y todo el mundo sonríe ¿y por qué sonríe? porque siente que soy jodiendólogo y pues tiene gracia ser jodiendólogo ¿no? A ver y pasa una cosa nosotros con la jodienda nos llevamos bien o sea no creáis que pero pasa una cosa la jodienda no explica todo el lío igual la jodienda solo explica en el mejor de los casos la jodienda misma pero el lío que los hombres y las mujeres tenemos también es un lío jodiendológico y en cualquier caso es un lío jodido pero supera todo este asunto entonces ¿a qué nos dedicamos los sexólogos sustantivos? nos dedicamos a estudiar los sexos pero dentro de los sexos nos interesan fundamentalmente cuatro cosas una muy importante las diferencias entre los sexos y sobre las diferencias de los sexos los sexólogos ya tenemos evidencia científica clara meridiana evidente bueno decir que una evidencia es evidente es una tontería que las diferencias sexuales no diferencian solo entre hombres y entre mujeres que también sino que diferencian también entre hombres y diferencian también entre mujeres o sea que las diferencias sexuales no solo diferencian a los hombres de las mujeres sino que diferencian a los hombres entre sí incluso cualquier categoría de hombres también estaría a su vez separada por diferencias sexuales que ahí ocurren si dijéramos vamos a coger solo a los hombres gays pues hay diferencias sexuales entre los hombres gays y si dijéramos vamos a coger solo a los hombres gays afeminaos pues hay diferencias sexuales entre los hombres gays afeminaos y podríamos decir vamos a coger a los hombres gays afeminaos y coquetos pues hay diferencias sexuales entre los hombres gays, afeminados y coquetos. Bueno, vayas hasta donde vayas, siempre siga viendo. Entonces, las diferencias sexuales son tantas, que al final no generan dos grupos, sino que generan multitud de grupos. Tantas categorías que ya no hablamos de diferencias, sino que hablamos de diversidad. Y este es un valor central para la sexología, la diversidad. Y, de hecho, el sexo es muchas cosas, pero sobre todo es un creador de diversidad. Por lo cual, este asunto de las diferencias nos importa mucho. Según los temas que nos importan mucho son las identidades, pero no nos referimos a las identidades en cuanto a que somos idénticos o a que somos similares o iguales, sino a la noción misma de identidad, a la noción de sentirse hombre o sentirse mujer. Así como el sexo produce diversidad, la sexación, la categorización sexual no produce mucha diversidad. De hecho, la gente se siente hombre o se siente mujer, que son solo dos categorías, para realidades sumamente diversas que requerirían más que dos categorías, pero lo cierto es que solo hay dos categorías. De hecho, probablemente serían categorías que deberían de ser superadjetivadas, pero que no están superadjetivadas. De hecho, cuando uno dice, me siento hombre, bueno, hombre, todavía es poco, chaval, ¿te sientes hombre qué? Pues hombre blanco, bueno, hombre blanco, ya está, muy bien, pues hombre, bueno, en fin, habría que... Pero las categorías de identidad, esto nos lleva a un lío, que es un lío gordo en este tiempo, como todavía no sabemos muy bien qué es ser hombre y qué es mujer, incluso sabemos que lo que sabíamos es tonto, antes, más o menos, ¿qué es un hombre? Pues un ser portador de un pene. ¿Qué es una mujer? Pues alguien que carece de dicho atributo. Ni siquiera alguien que tiene otro atributo, he dicho alguien que carece de dicho atributo. Entonces, de hecho, ¿qué es una mujer? Pues un hombre sin pito, un hombre mutilado, un hombre... Claro, es un lío porque... Alguien te llama menos, José, omites que una mujer es alguien con vagina. Por cierto, vagina quiere decir vaina, y vaina es allí donde se envaina la espada. Y de hecho, trae una epistemia antigua, esto es epistemia antigua, o sea, la vagina es epistemia antigua. Bueno, pues ya luego lo comento más despacito, Aristóteles fue uno de los que nos dijo que las mujeres tenían vagina donde los hombres tienen pene, pero eso fue mentira entonces y sigue siendo mentira hoy. Donde los hombres tienen pene, las mujeres no tienen vagina, donde los hombres tienen pene, las mujeres tienen clítoris. Y es una cosita, por cierto, esto se sabía también en el tipo de AESO 3, aunque se omitía también en el tipo de AESO 3, pero bueno, esto ya hemos hablado. Decía que a los sexólogos nos interesan cuatro cosas, he dicho las primeras las diferencias, las segundas las identidades, pero las terceras que nos interesan mucho son las mixturas. ¿Y qué son las mixturas? Pues los sexólogos desde hace 100 años sabemos que nadie es solo masculino o que nadie es solo femenino, que todos somos mixtos. Y luego el lío es cuánto de mixtos y en qué afectan esas mixturas. Bueno, ya esto lo llamamos la teoría de la intersexualidad, que es como un asunto gordo de nuestro saber. Y la última, que es también importante, es que los masculinos, los femeninos, los hombres y las mujeres interactúan. Pero no interactúan solo en el orden de lo íntimo, en el orden de la cama, que eso siempre ha habido un sesgo en mi disciplina. Mi disciplina durante mucho tiempo ha sido sobre todo una disciplina de la alcoba, porque lo que más ha interesado ha sido la interacción íntima entre los hombres y las mujeres. Pero cada vez más conscientes y críticos con esa visión en el sexo intimista, estamos también reflexionando sobre las interacciones entre los hombres y mujeres, no solamente en la alcoba, sino fuera de ella. Bueno, con todo este lío, pues esto es un poco la pasión y la disciplina a la que nosotros llamamos... Como ya he dicho que somos mixtos, no vuelvo a repetirme en esto, pero sí que quiero decir una cosa que quiero además que quede en el frontispicio también de esta escuela, y es que los sexos somos relativos y somos relacionales ergo-interdependientes. Y esto lo afirmo, no lo sugiero. Decir que somos relativos es que no hay nada que pueda ser masculino si no existe en el otro lado lo femenino, como nada puede ser de izquierda si no existe en el otro lado de la derecha. O sea, es decir, no hay nada esencialmente masculino y femenino sin lo otro. O sea, es lo otro lo que me hace uno. Y esto es muy importante, es decir, lo masculino no existe si no existe lo femenino y lo femenino no existe si no existe lo masculino. Y de hecho, uno de los grandes líos que hemos tenido durante siglos es que hemos construido una realidad masculina sin lo otro. Y de hecho, aunque los hombres no nos hemos dado cuenta, y durante mucho tiempo no nos hemos dado cuenta, hemos vivido mutilados por culpa de no tener el referente del otro, porque al no tener el referente del otro, lo que nos ha pasado es que durante mucho tiempo los hombres ni siquiera supimos que lo éramos. Los hombres nos hemos pasado miles de años sin saber que éramos andros, por culpa de que éramos ántropos. De hecho, ¿quiénes nos hacen andros a los hombres? Las ginos. ¿Y quiénes le hacen a las ginos, ginos? Los andros. Y este asunto de ser relativos no es una broma, es un asunto central. Pero no solamente somos relativos, sino que somos relacionales. Y como este tema de somos relacionales tiene su miga, lo pospongo ahora porque lo va a contar y así le mencionamos al amigo Platón, que está teniendo mucho sitio en estas jornadas y luego le dedicamos un ratito. Antes de esto quería decir otra cosa previa y es, los tres sexos que ustedes tienen en su cabeza, lo sepan o no, porque son los tres sexos que ha habido siempre, son, uno es un sexo que se hace, otro es un sexo que se tiene y otro es un sexo que se es. El sexo que se es, el pobre ha quedado un poco, pero si miran en su carnet de identidad, en su documento de la identidad, donde pone el sexo, seguramente no pone estimulación clitórica, ni penetración anal, ni nada de eso. Probablemente donde pone el sexo hay alguna letra, a veces dos letras que habla de la conexión de ese hombre y de la conexión de ese mujer. Digo a veces dos letras porque hubo un tiempo que se puso, yo por ejemplo tengo en mi carnet, tengo M de masculino y tengo V de varón, que no es escucho porque dicen que soy un varón masculino, bueno, yo estoy bastante afeminado, y además yo no les dije que pusieran, bueno, en fin, hicieron ahí una cosa y yo hice todo lo posible para que no pusieran el asunto, pero bueno, el sexo ha sido a lo largo de toda la vida la condición natural de ser hombre o de ser mujer. De hecho, si miráis en cualquier diccionario o de cualquier idioma, esa es la primera definición que todos los diccionarios recogen del sexo, habla de eso, de la conexión de ese hombre y ser mujer. Pero es curioso, los usos de lenguaje, sobre todo con la anglización y la americanización, cada vez más, el sexo no tiene nada que ver con la conexión de ese hombre o mujer, cada vez más, la conexión de ese hombre o mujer lo refleja el género. Pero pasa una cosa, como el género está peleado con la biología, pues cada vez más, la conexión de ser hombre y ser mujer no tiene nada que ver con la biología, tiene que ver con la construcción social, histórica y tal, el sexo tiene que ver con que follamos, en fin, ahora nos ha pasado que el tema del ser hombre o mujer se nos ha quedado un poco atrás. Y eso nos pasa una cosa, ahora mismo, hay una cosa que es cierta, que todo el mundo dice, ya, pero la conexión de ese hombre y ser mujer es fundamentalmente una construcción histórica y eso es un hecho evidente, indiscutible, pero cuidado, la conexión de ese hombre o mujer es una construcción histórica, pero no es sólo una construcción histórica, porque, lo he dicho antes, somos animalitos, de hecho, otras especies también tienen machos y hembras con otras construcciones históricas, pero hay un elemento del asunto de ser machos y hembras que, ahora mismo, decir en nuestra especie que tenemos machos y hembras es poco menos que pecado capital, de hecho, si lo dices, yo, en mi caso, si yo digo aquí que soy un macho, ya, pues me he ganado la animadresión general, porque ahora mismo reivindicarse como machos es como una cosa muy fea, muy fea, pero aunque estemos peleados con nuestra conexión al animal, nosotros, como casi todos los animales, como todos los mamíferos, pues somos machos y somos hembras, por cierto, dentro de los machos muchas formas de ser machos y dentro de las hembras muchas formas de ser hembras, pero, es curioso porque, como vamos a hablar de cosas antiguas, durante mucho, mucho tiempo, el asunto que describía lo que la gente era, era lo que la gente tenía, no lo que la gente hacía, no es el asunto, es cuando yo digo ¿qué era un hombre? ¿qué sigue siendo todavía un hombre? Pues un ser portador, propietario de un pene, no, no es ¿qué es lo que te permite ser aquello que tienes? En el caso de las mujeres es ¿qué es lo que te permite ser aquello de lo que careces? Y esto que parece una tontería de un juego de palabras no es una tontería de un juego de palabras porque nos hemos pasado dos milenios y medio con este lío de que los hombres son porque tienen y las mujeres son porque carecen y eso nos ha llevado al asunto de que era un sexo a través de lo que se tiene. Bueno, yo en realidad lo que me importa aquí es diferenciamos tres sexos, uno que tiene que ver con los atributos y hay atributos, por cierto, muchos atributos sexuales no son genitales, hoy cada vez más vamos conociendo atributos sexuales no genitales. A su vez, incluso dentro de los genitales diferenciamos genitales que no son solo la vagina y el pene, incluso sabemos que ya la vagina y el pene, es curioso, la vagina y la pene no tienen nada que ver excepto que son el referente de la cópula y como durante mucho tiempo fue la cópula el referente de qué es lo que se debe hacer, pues si no les estaban en ese lío, pero aquí dice que el pene y la vagina no tienen mucho que ver. Eso que he dicho es muy importante el pene es el clítoris de los hombres o si queréis el clítoris es el pene de los hombres pero embriológicamente no solamente los humanos, todas las especies donde ellos tienen pene ellas tienen clítoris. Hay muchas especies que no hay vagina. Por cierto, entre los humanos hay personas que tienen pene y vagina porque eso es perfectamente posible pero no es posible tener pene y clítoris. ¿Y por qué no es posible tener pene y clítoris? Porque si tienes uno no tienes lo otro porque son lo mismo y no se puede tener dos veces lo mismo pero sí se puede tener pene y vagina porque se pueden tener dos cosas distintas. Bueno, en vez de estas cosas eran solo para explicarles desde dónde yo hablaba, pues de la sexología, desde esta posición ideológica y tal. Bueno, había comentado que vivimos en un tiempo de transición y la característica de este tiempo de transición es que más o menos todos sabemos que aquella fórmula de que los hombres sean cazadores y las mujeres sean recolectoras pues se ha acabado. Aquella idea de que los hombres sean productores y las mujeres sean reproductoras pues se ha acabado. Aquella idea de que las mujeres se dedicaban a lo intrafamiliar y los hombres a lo extrafamiliar se ha acabado. Otra cosa es que aunque todos sabemos que se ha acabado se ha acabado mucho menos de lo que decimos que se ha acabado y nos pasamos más tiempo diciendo que se ha acabado que habiéndolo concluido. Incluso que esto como todos los cambios sociales a veces decimos pues se ha acabado eso. Bueno, se ha acabado según nos hablemos pues no es lo mismo África que Europa y no es lo mismo Sur de Europa que el Norte en fin que todo esto es muy complicado. Pero lo que sí que es verdad es que somos testigos de la desaparición de un modelo de relación entre los hombres y las mujeres y vivimos en ese tiempo. En este tiempo donde de alguna forma no se ha muerto el antiguo paradigma y tampoco ha emergido el nuevo están conviviendo que es un poco la cosa que os quería traer dos paradigmas que le llamamos a uno el de genus y otro el de sexus. El de genus que es el que tenemos en la cabeza de hecho cuando he empezado diciendo que la idea que se tienen los sexólogos es que somos jodiendólogos la jodiendología será la ciencia de la jodienda y la jodienda habla de la cópula y la cópula habla de la generación y la generación viene de genus de hecho todo lo que trae en griego genus y en latín genus generación, genital, género engendrar bueno, todo esto lo que trae esa raíz viene de aquella epistemia y de aquella etimología que es la raíz genus. Todavía tenemos muy metido el genus luego lo voy a desarrollar un poco más pero tenemos muy metido el genus ahí en nuestro asunto. en cualquier caso en este tiempo de tránsito estamos ya caminando un nuevo suelo yo le llamo suelo y podríamos decir que es un suelo ético, político, legislativo, educativo social, cultural y básicamente podríamos simplificar este nuevo suelo diciendo ya no es legítimo secundarizar a las mujeres ya no es legítimo minusvalorizar a las mujeres ya no es legítimo no invitar a la fiesta a las mujeres ya no es legítimo que las mujeres no estén presentes y luego el siguiente tema es que hacemos con ellas pues si contamos cuántos hay en cada grupo y el 50% bueno en fin luego están los líos de cómo resolver eso pero ya hay un suelo ético que de alguna forma tenemos ahí puesto en este tiempo pero hay una cosa que es la que yo quiero proponerles no se hace cultura y no se hace educación y no se hace progreso si no se tienen valores y un inconveniente que tenemos ahora mismo es que sabemos mucho mejor sobre qué lacras queremos combatir que sobre qué valores queremos promover pero no hay forma de ir para adelante si solo sabemos huir es verdad que si uno huir es básicamente es ir para atrás pero no hay forma de ir adelante y ir para atrás y esto es un asunto central cuando hablamos de sexo casi siempre caemos en la trampa de prevenirnos de las lacras del sexo pero tenemos que entrar en la lógica de promover los valores del sexo y un valor muy claro que yo promuevo y más pero uno es el de la cooperación entre los sexos bueno hay una cosa que tampoco ya tiene yo creo marcha atrás que en este tiempo transicional y es la mujer ya ha emergido como un sujeto político y como un sujeto económico y probablemente ha emergido aunque esto es más discutible como un sujeto erótico pasa una cosa en el momento que la mujer se convierte en un sujeto erótico ocurre otra cosa y es que emerge el hombre como objeto erótico de hecho los hombres ahora mismo estamos en un lío y es que ahora somos también un objeto erótico ¿no? ¿y quiénes nos han hecho un objeto erótico? básicamente las mujeres heterosexuales y los hombres gays mucho más los hombres gays que las mujeres heterosexuales bueno mucho más claro más evidente ¿no? esto por cierto tiene sus cosas porque ahora cada vez más los hombres en esta condición de ser objetos eróticos no sabemos muy bien cuál es nuestro papel y a veces nuestro papel en fin está un poco liado ¿eh? todo esto nos está permitiendo que esto es un valor importante cada vez más hombres y mujeres podemos ser y sentirnos como nos sentimos y como sentimos que somos desde dentro y cada vez más las prescripciones desde fuera son menos prescriptivas o sea cada vez más una mujer puede ser como desde dentro se sienta sin que la prescripción sin que el guión preescrito y prescrito funcione y eso habla sobre todo de libertad habla de posibilidades habla de tal y esto es una ventaja bueno estos son elementos que yo quería decir como antes de entrar en materia o antes de entrar en la materia antigua pero vamos a entrar un poco en la materia antigua he dejado dicho antes que iba a mencionar a Platón y no es igual empezamos por él a los sexólogos nos encanta empezar con Platón y a mí me encanta empezar con esta diapositiva que me gusta mucho a mi izquierda que sea a su izquierda también sí a su izquierda yo elijo esta foto de Platón porque tiene cara de bruto y a mí esto me pone porque yo como tengo cara de bruto no les digo si Platón tenía cara de bruto pues ni tan mal uno es Platón y otro es Aristófanes y los dos son protagonistas del libro El banquete que aquí ha sido mencionado varias veces y la razón porque los sexólogos siempre hablamos de ese libro y siempre hablamos de este episodio es porque Platón pone en boca de Aristófanes un cuento que les voy a contar con mis palabras de hoy y el cuento es el siguiente hace mucho 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 tiempo tanto tiempo que esto fue dicho hace mucho mucho tiempo y entonces ya se decía hace mucho 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 tiempo con lo cual mucho tiempo los humanos no éramos como hoy somos los humanos eran eran redondos y en esa redondez por cierto la redondez para los griegos quiere decir perfección entonces la redondez no solamente de una forma geométrica sino que hablaba de una forma moral o una forma de estar completos éramos redondos pero resultamos ofensivos para los dioses porque éramos soberbios porque éramos invulnerables y tal los dioses sobre todo el gran dios de los dioses griego Zeus nos castigó y la forma de castigar es que cogiendo un rayo y blandiéndolo cuando si fuese una espada nos partió por nuestras mitades y desde entonces los humanos ya no somos redondos sino que somos seres seccionados bueno ¿por qué a los esólogos nos gusta mucho contar esta historia? bueno primero porque es la primera explicación vamos a decir esto es el mito del andrógino y está en el banquete de Platón y está puesto en boca esto es muy importante de Aristófanes con lo cual está puesto en boca del chistoso del gracioso del creador de la comedia griega ¿no? y la palabra sexus habla es el participio de un verbo y el verbo sexar de hecho sexus quiere decir seccionado ¿y por qué sexus es seccionado? porque está haciendo está haciendo referencia a este a este a este a este a este a este mito y entonces o sea Platón pone en marcha lo escribe y lo pone en marcha y lo tal la idea de que somos seres seccionados como somos seccionados que esto es la parte importante somos vulnerables y nuestro anhelo es buscar aquello que nos fue mutilado ¿para qué? para volver a fundirnos en él y recuperar la redondez primigenia y eso es un poco el cuento de Platón contado con mis palabras ¿no? es curioso porque esto es un marco explicativo mítico pues como eran aquellos tiempos bastante decente es verdad que luego ha caído en la cosa que si somos la media naranja que si somos media naranja no somos naranja entera bueno los líos de cuánta sección de naranja somos y bueno en fin todo el pero lo interesante de esta reflexión es que más allá de que esto indica que somos seres mutilados o carentes indica que permanentemente tenemos una fuerza vamos a decir ¿y cuál es esa fuerza? la palabra técnica que los sexólogos podemos decir es heterotropismo pero la palabra que todo el mundo conoce es el deseo ¿qué es el heterotropismo? la querencia del otro la tendencia al otro ¿y qué es el deseo? pues la necesidad no sé qué palabra decir pero la búsqueda del otro bueno esto es una idea muy por cierto esta idea sale en un libro concreto y un autor concreto y este libro aunque lo conocemos como el banquete Platón no lo tituló como el banquete ni siquiera como Agape lo tituló Taerótica de hecho el original se titulaba Taerótica sobre la erótica y esto hablaba de Eros de hecho Platón estaba ahí buscándole al diosecillo de las alas y las flechas él estaba ahí con el lío ese de Eros esta idea por cierto luego la vamos a tomar porque esta es una de las ideas centrales muy antigua pero muy fuerte que es la idea de Eros este otro ser es la Wikipedia de aquel tiempo era la enciclopedia de aquel tiempo probablemente uno de los cerebros más grandes es Aristóteles Aristóteles hoy a veces hacemos lecturas de él porque claro como hizo grandes sobre todo en relación a lo sexual en relación a las mujeres pues en Aristóteles siempre se puede encontrar una gran brutalidad por ejemplo la idea de la complementaridad la idea de la complementaridad entre los genitales esa es una idea muy aristotélica que hoy sabemos incerta y hay muchas ideas de Aristóteles muy inciertas casi todo o sea para Aristóteles simplificando las mujeres eran metafísicamente similares a los hombres eran políticamente inferiores y eran naturalmente carentes o mutiladas o ausentes y por cierto Aristóteles es en gran medida bueno llamarle culpable a veces somos muy injustos con los que nos precedieron pero Aristóteles en gran medida es si no el culpable si es el epítome de esta visión de el hombre que no distingue entre Andros y Antropos que hablando de Antropos está hablando de Andros y Andros se omite pero es Andros es más no solamente se habla de Andros sino se habla de un Andros aristocrático de hecho cuando Aristóteles bueno en realidad cuando todos estos hablaban del hombre estaban hablando de un varón aristócrata y más cosas pero también incluso están hablando de un asunto que luego en el tiempo va a ir siendo más esto es el movimiento feminista más que el movimiento feminista el pensamiento feminista ha apuntado muy bien es esto que se ha llamado el patriarcado igual debería ser mejor llamado en vez de patriarcado la patricracia porque habla no tanto de la preeminencia del padre cuanto del poder del padre del gobierno del padre del todavía los griegos no estaban ahí con el padre es que el padre luego cogió más fuerza con Roma y luego cogió muchísima fuerza con el cristianismo y con la idea de que Dios dejó de ser el Señor para empezar a ser el padre esto es la gran idea que trae más que Cristo la trae San Pablo pero bueno la idea de cristianismo que viene a ser que ya no es Dios un Señor y por lo tanto nosotros somos unos vasallos sino que Dios es un padre y nosotros somos unos hijos de hecho eso viene a hacer es la idea fuerte del patriarcado pero todavía esto no se había en los tiempos de Aristóteles todavía esto no se había desarrollado mucho de momento que he mencionado a Platón para hablar de Eros y por lo tanto para hablar del anhelo del otro y yo mencionaba a Aristóteles para hablar sobre todo de la idea de reproducción porque Aristóteles que fue muchas cosas pero entre ellas un naturalista él era predarviniano pero en algunas cosas ya era un poco darviniano de luego Aristóteles fue un poco el que se dio cuenta que nosotros también éramos animalillos aunque bueno luego esto era un lío porque ser animal en aquella Grecia no da pero él se dedicó a tratar de mirar la naturaleza a tratar de mirar a los animales y a través de esas observaciones hacer alguna inferencia que siempre como siempre pues tienen los líos de las inferencias que los animales no nos explican mucho pero aunque no nos explican mucho no son material del todo desechable o sea hay alguna cosa que nos vale algo más bueno tenemos a Platón y tenemos a estoy trayendo aquí a Seneca el joven pero realmente lo que traigo ahora mismo no es a Seneca el joven sino traigo el estoicismo los estoicos y tampoco traigo el estoicismo griego traigo fundamentalmente el estoicismo romano y por lo tanto traigo el estoicismo los estoicos de después de Cristo incluso traigo los estoicos del siglo II y del siglo III ¿y por qué los estoicos del siglo II y del siglo III? porque son los que triunfaron el estoicismo hubo un tiempo que fue una escuela filosófica pero hubo un tiempo que fue la prescripción moral lo legítimo si queréis la corrección política de nuestro tiempo en el siglo II ser políticamente correcto era ser estoico y además hay una conjunción extraña en aquella Roma que iba ya cristianizándose y aquella cristianidad que iba ya romanizándose entre lo estoico y lo cristiano que eso pasó fundamentalmente desde los siglos II y III y en ese caldo pasaron cosas simpáticas por ejemplo una cosa simpática que pasó es que el matrimonio romano que había sido sumamente anaerótico y sumamente no solamente o sea los matrimonios romanos no se querían y además ni querían quererse la cosa iba por otro lado también es verdad porque en Roma los matrimonios no los resolvían los contrayentes sino sus familias y además con mucha prescriptividad y por razones absolutamente ajenas al amor con lo cual no era muy común en Roma quererse pero en aquel tiempo en el siglo II y III empezó en este mundillo de los toicos empezó un valor que fue simpático que fue la homonoia y la homonoia así traducida a cristiano era un poco llevarse bien con la mujer incluso ser clemente con la mujer y no aplicarle un severo castigo fijaros que estoy hablando de no aplicarle un severo castigo que no quiere decir no castigarla o no estar en la posición de castigarla pero en aquel tiempo fue un valor la homonoia es como llevarse bien con la mujer y no aplicarle ser clemente en el castigo eso pasa en el siglo II por cierto ya que he mencionado el matrimonio en el siglo II por ejemplo el matrimonio se democratizó bueno se democratizó se universalizó los esclavos se pudieron casarse bueno primero los no ciudadanos a ver al principio solo se podían casar los aristócratas luego ya los ciudadanos finalmente los no ciudadanos y al final hasta los esclavos por cierto cuando ya los esclavos pudieron casarse quienes dejaron de casarse los aristócratas porque una cosa que siempre han hecho los aristócratas es no hacer lo que hacían los esclavos cuando ya los esclavos pudieron casarse los aristócratas empezaron a dejar de casarse de hecho no casarse no es una modernidad es también una cosa muy de es antigua muchas cosas bueno ¿por qué traigo a los estoicos aquí? traigo porque hay una frase de Seneca el joven que nos ha calado hasta los tuétanos y la frase es o sea el lema es nada se ha hecho por placer el placer ensucia el placer deslegitima el placer de hecho en una discusión sencilla viene de ya pero eso es muy fácil pues si es fácil mejor ¿no? ya pero eso lo hace porque le da la gana pues si le da la gana mejor todavía ¿no? es curioso porque tenemos ahí a Seneca muy metido es curioso porque cuando le descalificamos a alguien porque dice es que se hace siempre lo que quiere pues si quiere pues mejor ¿no? porque ¿cuál es la alternativa? que le haga lo que le mandan bueno esto es un gran lío por cierto ya con este lío los estoicos se pelearon gravemente con el placer y ya vale dice Seneca y esto ha de ser dicho con esa cosa gazmonia dice la virtud es algo elevado sublime y majestuoso invencible e infatigable el placer algo vil servil desvalido caduco cuya residencia y domicilio son los burdeles y las taberras la virtud la hallarás en el templo en el foro en la curia de pie entre las murallas polvorienta y atezada con las manos encallecidas el placer casi siempre escondiéndose y buscando la oscuridad alrededor de los baños las salas de vapor y los lugares que temen al edil bueno tenemos esto metido en los tuétanos muy metido en los tuétanos pero esto no nos hace bien en ningún orden de la vida y aún menos en el orden de la intimidad en el orden del amor en el orden de cuando apagamos la luz y entramos en la cama podemos cancelar el código penal y el código civil y el código canónico y el código vamos cualquier código ¿no? incluso podemos caminar caminos que nunca hemos caminado solo por el gusto de probar pues voy a probar yo en este rincón pues prueba pues he probado en el rincón y no me ha hecho gracia pues tú mismo ¿no? es curioso porque pero cada vez dices ¡ah! es que estás haciendo eso por gusto ¡hombre caro nena! ¡hombre! lo estoy haciendo por gusto y trato que sea con gusto incluso para el gusto en fin el gusto tiene su igual por cierto esto que estoy parece que es como banal y frívolo no es banal y frívolo sobre todo porque hay un lío gordo el placer ha sido sucio y ha sido insuciante especialmente en las mujeres las mujeres que pretendían el gozo o que gozaban eran lo más sucio de hecho una mujer se expresaba limpia no gozando y no queriendo gozar a su vez los hombres no sentían que tenían que tener ningún compromiso con el gozo de las mujeres y esto ha sido así durante mucho tiempo cuidado para mal de las mujeres con toda claridad pero para mal de las bonitas interacciones entre hombres y mujeres porque además esto me gustaría que se lo aprendieran porque es un para ponerlo en flotispicio el placer vincula hoy sabemos por ejemplo hoy sabemos que en el orgasmo secretamos el cerebro secreta tres neurotransmisores la oxitocina la dopamina y la serotonina la serotonina es un neutímico y un neutímico quiere decir un mejorador del estado de ánimo de hecho si se deprimen orgasmeense y es mucho mejor que el prozac es más barato y no hacemos daño a la industria a la industria igual le hacemos daño pero a la ecología no bueno en fin luego la dopamina es un poco la responsable del placer que era evidente pero el orgasmo sería placer pues tendría que tener alguna neuroquímica del placer pero la que quiero venir es la oxitocina la oxitocina es el neurotransmisor del vínculo y es curioso por la naturaleza ha puesto oxitocina en momentos muy especiales y los momentos muy especiales son el parto la lactancia y el orgasmo que son justo en los sitios que nos conviene en nuestra especie que se produzca vínculo y la oxitocina ejerce un efecto psicotrópico sobre el cerebro que nos vincula no es decir que el placer vincula no es una gracieta estoy hablando de ciencia dura bueno Seneca no estaba en esta onda Seneca estaba porque no hubiera vínculo en aquel tiempo el vínculo entre los hombres y las mujeres importaba bastante poco bueno aunque Seneca estaba diciendo estas cosas siempre siempre es verdad que esto que estoy diciendo nunca alcanzó las cátedras ni los generalatos pero siempre el hilo hedónico siempre estuvo estuvo en Grecia estuvo en Roma estuvo en el Medievo o sea siempre estuvo pero ¿dónde no estuvo? no estuvo aquí subido en la tarima no estuvo en los libros que triunfaron bueno por cierto a veces se nos olvida cuando hablamos de libros que hubo muchos libros que no nos han llegado porque se quemaron incluso no se quemaron porque hubo un rayo que cayó se quemaron porque se hizo un esfuerzo para que no llegaran y muchos de esos libros además fueron quemados con unos sesgos ideológicos y un sesgo ideológico muy claro de las quemas sobre todo de la quema del saber de Constantinopla del saber de Alejandría es que aquello que no encajara con el nuevo tiempo aquello se quemaba y aquello que oliese a placer no encajaba con el nuevo tiempo porque los nuevos tiempos que son los tiempos de Agustín son la ciudad de Dios y en la ciudad de Dios no cabe el placer si cabe el deber pero no cabe ni el deseo ni el placer cabe la obligación cabe la negación cabe el sacrificio pero no cabe bueno pero siempre estuvo no me voy a tener mucho en esto lo que sí que me importa es desde Ovidio Sade Masoc bueno los siglos orientales aquella cosa como escondida las bacanales las orgías bueno en fin el hilo el hilo el hilo el hilo el hilo extásico del desenfreno del del gozo incluso el gozo desmesurado nunca se ha perdido también es verdad que solía ir como decía Seneca allá donde se esconden del edil ¿no? iban al oscuro también es verdad iban al oscuro porque en lo claro les cogían ¿no? en fin a veces uno va al oscuro porque el oscuro tiene gracia y a veces va pues para que no le vean es curioso los gays siguen trabajando en la sala oscura esta en el cuarto oscuro que le llaman que es lo de siempre ¿no? diría Seneca no ver ahí cerca de los vapores ¿no? bueno en fin este es un señor al que los filósofos yo creo que conocéis poco que es Filón de Alejandría no es importantísimo pero tiene una importancia para los sexólogos y en general para esto voy a decir y la importancia es una hablamos de un hombre que es coetáneo de Cristo ¿eh? o sea este hombre vive en Alejandría en el mismo tiempo que Cristo vive en el Medio Oriente y este hombre su interés es que aúna las cuatro grandes ideas sexuales que están pasando en ese tiempo y las aúna en un marco teórico que aunque no nos demos cuenta ha sido el marco teórico que ha triunfado curiosamente es el marco teórico de un judío por lo tanto fue odiado por esa condición de ese judío pero finalmente fue el marco que entró en la iglesia y que como entró en la iglesia pues es que nos ha llegado con fuerza porque al final ¿qué es la iglesia? pues la iglesia es una nevera que ha conservado a Roma ¿no? y de hecho se puede decir más formas pero esa es una forma de decirlo bastante bien dicha lo cual también tiene su gracia porque siempre hubo una tensión entre Cristo y Roma pero luego Roma se cristianizó Cristo se romanizó y nos ha llegado un Cristo romanizado que también tiene un chiste pues si lo hubiéramos dicho al nazareno oye tío vas a llegar romanizado pues le ha dicho eso no me hagáis ¿no? que ya tengo un lío yo aquí con los celotes bastante jodidos y tal y tal y tal en fin bueno todo a mí esto me suena así como que llegaría un día una pasionaria franquistizada ¿no? que igual todo llega porque a veces la reconstrucción histórica da para todo ¿no? bueno en fin volvemos a Filón de Alejandría Filón de Alejandría une las cuatro grandes ideas que hasta ese momento se han producido sobre el sexo y las cuatro grandes ideas son una el sexo es sucio Filón de Alejandría es un puritano y afirma que el sexo es sucio lo mismo que la iglesia lo afirmaba lo mismo que la tradición estoica lo afirmaba y lo mismo que la tradición persa lo afirmaba porque la idea de que el sexo es sucio ha triunfado sobre todo en la cosa religiosa por cierto en la cosa religiosa medio oriental y occidental porque eso no ha triunfado en la cosa extremo oriental o sea por razones inexplicables bueno inexplicables son explicables pero ahora no os voy a explicar en el extremo oriente el espíritu no ha torreñido con el cuerpo se llevaban bien y la trascendencia cósmica no estaba se llevaba bien con la cópula con el gozo con las cositas del sudar en cambio o sea como del éufrates para aquí la cosa o sea si te ponías trascendente no te ponías corporal carnal y si te ponías carnal pues no había forma de conectarse rompías el hilo con arriba y te quedabas telúrico en fin bueno este hombre filón de Alejandría nos trae cuatro ideas realmente las aúna y la primera idea él es judío porque aunque él es un judío helenizado o sea formado en Alejandría en la tradición helena es un hombre que lee y escribe en griego perfectamente bien pero él es de familia judía y por lo tanto la tradición hebraica y la tradición bíblica le llega la tradición bíblica del antiguo testamento todavía no ha llegado Cristo aunque es coetáneo pero bueno todavía no o sea de Jesús de Nazaret en ese tiempo no se ha enterado nadie ¿no? hasta que no hubo noticias hasta unos siglos más tarde bueno este hombre coge las cuatro ideas las cuatro ideas la primera es el sexo es sucio esa es la primera idea la segunda idea es el sexo sirve para hacer gente y esto es genus o sea el sexo es reproducción el sexo es cópula el sexo es genitales esta idea también la tiene la tercera idea es el sexo es eros o es anhelo del otro o es búsqueda o es encuentro y la cuarta idea es el sexo es placer y el placer no es del todo bueno pero bueno y esas cuatro ideas que son las cuatro ideas que más o menos ahí estaban él las aúna y quiero referirme a esto porque aunque estoy diciendo que él las aúna habría que decir Alejandría en aquel tiempo porque aquí Filón no creéis que es un tío muy o sea no es que es un tío muy listo que no es que en aquel humus Alejandrino estoy hablando de la época más o menos de la época de la mitad de la vida de la biblioteca Alejandría o sea la biblioteca Alejandría en ese momento llevaba casi 400 años de vida y le quedaban casi otros 300 y era un momento de gran movilidad ahí estaban los representantes de todas las escuelas ahí discutían debatían se peleaban se enfadaban bueno en fin todo esto pero se influían y era un momento así estaban muy wikipédicos pero en la altura intelectual allí pasaba y tal por cierto hay una cosita en Filón que tiene su importancia porque Filón contradice lo que aquel tiempo era una cosa muy poco común contradice a Aristóteles Aristóteles en ese tiempo no lo discutía nadie Aristóteles era palabra de Dios y Aristóteles había afirmado categóricamente que no había un eidós distinto entre hombres y mujeres no había una sustancia distinta entre hombres y mujeres venía a decir de hecho es curioso porque donde este hombre donde Filón Filón dice el genos tiene dos eidós dos eidé justo Aristóteles había dicho el eidé tiene dos genos venía a decir Aristóteles decía la sustancia humana tiene dos géneros y este este dice en realidad en realidad dice no hay sustancia humana porque hay dos sustancias que son la masculina y la femenina y son distintas y esto es una cosa que fijaos si hubiera triunfado Filón como triunfó porque ahí en Filón hay una cosa que luego tardamos dieciocho siglos en encontrarla que es la dimorfia y este es un asunto que quiero estar un poco en él Aristóteles nos plantea nos deja un gol un gol terrible que es la isomorfia y que es la isomorfia la creencia de que las mujeres son como los hombres aunque menos pero que su referencia es como los hombres por cierto la isomorfia está tan anclada a nuestra cultura por ejemplo que hoy si yo fuese mujer de entre dieciocho y cuarenta y cinco años tendría dificultades con tomar medicación ¿y por qué tendría dificultades con tomar medicación? porque toda la investigación farmacológica no se hace con mujeres entre dieciocho y cuarenta y cinco años y no se hace con mujeres entre dieciocho y cuarenta y cinco años porque se evita mujeres embarazables ¿y por qué se evitan las mujeres embarazables? porque ha habido muchos disgustos con la investigación farmacológica y las mujeres embarazables entonces como esto al final se convierte en dinero pues te las quitas y ya está bueno pero pasa una cosa se presume que no se va a notar que no están ¿y por qué se presume que no se va a notar que no están? porque son isomórficas pero es mentira chicos las mujeres no son isomorfas las mujeres no son isomorfas ni siquiera respecto a las mujeres de hecho nadie es isomorfo respecto a nada de hecho si alguien es isomorfo respecto a algo no tiene sentido que los distingamos dices es que este es igual que este pues si es igual que este para que los distinguimos es que las manzanas y las peras son iguales pues entonces llamemos las manzanas o peras ¿no? ¿qué sentido tiene que distinguamos entre manzanas y peras? porque les hemos pillado alguna diferencia la que sea otra cosa es que luego esa diferencia pues es una estupidez bueno en fin muchos líos bueno este hombre filóndale de general dijo por vez primera hasta donde a mí me ha dado la pelota y mi investigación dijo y dejó escrito y puede leerse por vez primera los hombres y las mujeres son distintos y eso no había sido dicho nunca y luego fue dicho en el siglo XVIII por cierto lo empezaron a decir las mujeres bueno ya empezaron en el siglo XII y XIII algunas mujeres a decir nosotras somos distintas pero no somos inferiores de hecho esa idea o sea decir somos distintas pero no inferiores es una idea que empieza a surgir en el siglo XII XIII y XIV con la ilustración se amplía y luego el siglo XX la universaliza pero la idea ya viene jugándose pero esa idea de que las mujeres pudieran pensarse a sí mismas como distintas y no inferiores requería dejar de ser isomorfas y es curioso porque Filón dio con esa clave luego nadie lo pilló y ya está porque lo que se pilló de Filón es el cachondeo de hecho lo que se pilló de Filón o de aquel tiempo o de aquella conjunción de ideas fue la fórmula que yo llamo amor genitales e hijos o sea cópula incluso ya para que quede bien cópula bendecida por Dios en el seno de matrimonio pero eso ya tiene que ver con los siguientes autores en aquel mismo tiempo de Filón estaba este que yo tengo a mi izquierda que es Paulo de Tarso Paulo de Tarso más conocido como San Pablo que se cayó de caballo y todo eso y le vio la luz esa es la primera documentación del Insight o sea se dio cuenta que es el Insight pues darse cuenta bueno Paulo de Tarso que es un tío muy curioso Paulo de Tarso era un tío mixto y cuando digo mixto era judío pero romano era ciudadano romano pero era judío de hecho fue perseguido de cristianos pero luego el primer evangelista evangelista está mal dicho porque evangelistas son los evangelios el primer agente pastoral o el primer misionero que es la palabra que quería decir ¿no? las misiones las inventa él de hecho inventa el propio cristianismo lo inventa él o sea porque ni siquiera Cristo sabía que era cristiano y los demás tampoco sabían que eran cristianos ellos creían que eran judíos pero el que dijo leche vamos a ser judíos nosotros nosotros vamos a ser otra cosa fue San Pablo de hecho San Pablo es curioso porque los cristianos nos deberíamos de decir más paulianos que cristianos porque somos más hijos de San Pablo que de Cristo bueno ahora hay un ánimo de recuperar a Cristo bueno en fin esto es otro asunto es que ¿sabes lo que pasa? que la iglesia se obstinó en ser paulina y petrina en vez de jesusina una cosa que dice ¿por qué? y dice ¿por qué se obstinaron en ser apostólicos? y no evangélicos pues es una cosa como tonta ¿no? y dice ¿por qué la iglesia pasó de los evangelios? pues pasó de los evangelios ¿no? ¿y por qué la iglesia se obstinó con este señor de aquí? porque claro este señor de aquí es el padre de la iglesia en el sentido duro la expresión San Agustín inventa la iglesia o sea San Pablo inventa el cristianismo y San Agustín inventa la iglesia bueno San Agustín por inventar inventa hasta los hasta los o sea los diez mandamientos de la ley de Dios son los de San Agustín o sea a ver según la Biblia Dios escribió con el dedito en las tablas ahí en el Sinaí las diez órdenes para su pueblo para el pueblo elegido y eso pasó no se sabe cuánto pero poner por ejemplo dos mil años antes de Cristo ¿no? y San Agustín entre cuatrocientos años después de Cristo o sea dos mil cuatrocientos años ahí entre que Dios escribió con el dedo y que San Agustín volvió a reescribir de hecho los que habéis ido a la catequesis y aquí hay bastante gente que habéis ido a la catequesis os sabéis los diez mandamientos y os sabéis los diez mandamientos no los que vienen en la Biblia sino los que vienen en el catecismo que no son los mismos ¿no? y de hecho podéis leer Éxodo o Deuteronomio que vienen los originales porque no se han cambiado y luego leéis el catecismo y son distintos bueno ¿por qué son distintos? porque había un había un mandamiento que San Agustín dijo que era tonto y lo quitó y era el que no se podía representar a Dios que también ha tenido su chiste porque como ya era representable pues ha habido bastante arte sacro y que ha tenido su gracia ¿no? o sea que otros que no podían representar pues fijaos el lío que tienen los musulmanes con el no poder representar todavía los líos que ¿no? pero eso estaba escrito en la Biblia y lo había dicho Dios con el dedito y en la tabla del Sinaí pero San Agustín dijo que eso nos lo quitamos y ya está pero lo más interesante que es por lo que me gusta San Agustín a mí es que San Agustín cambió el original séptimo lo convierte en el actual sexto de hecho cuando dices el sexto si sabes del asunto sabes de lo que estás hablando ¿tú cómo vas con el sexto? el sexto es el de la jodienda bueno el original el de Dios el que escribió en el Sinaí dice no cometerás adulterio que viene a decir que si estás casado con nadie más por cierto los mandamientos se escribieron para los hombres aunque se dice que se escribieron para el pueblo de Dios una mierda se escribió para los hombres del pueblo de Dios no para las mujeres del pueblo de Dios porque en aquel momento Dios igual no sabía ni que tenían mujeres en el pueblo ¿no? y los mandamientos fueron escritos para los hombres y el original séptimo era no cometerás adulterio no adulterarás no serás adultero ese ya San Pablo ya lo cambió pues San Pablo le dijo sea adultero vamos a ponerlo con no fornicarás es que San Pablo la fornicación le traía a él fornicar era ir de putas las fornicarias eran las putas esta semana se está hablando mucho de las putas bueno pues ir de putas si lo quieres decir fino es fornicar es decir fornicarios ¿no? los fornicarios son puteros por cierto es verdad que luego puteros ya se fue defendiendo no solamente a los que iban de pago sino a los que iban con mujeres alegres porque luego ya se fue o sea empezaban siendo putas las que cobraban y luego también empezaban a ser putas las que no cobraban pero bueno esto ha pasado hasta este tiempo bueno San Pablo se obsesionó con que los cristianos no fueran de putas y no se la carta a los efesios y ahí vosotros y en la fornicación bueno no es ya el todavía séptimo ya pasó del adulterio a la fornicación pero a ver pero que quede bien claro que Dios había dicho que los casados Nancy de Nancy pero de los solteros no había regulado dices se lo olvidó vale se lo olvidó pero no lo había hecho ¿no? y luego dijo San Pablo no vamos a empezar a regular los solteros porque aquí hay mucha soltura y tal los solteros se sueltan bueno en fin y empezaron con la fornicación pero San Agustín ya hizo una cosa perversa bueno ya pasó que desde el séptimo pasó a ser sexto porque quitó el segundo y entonces se corrieron y el pero lo que hizo San Agustín encima es metió lo de los actos impuros que eso ya es muy eso es peor eso es peor que Seneca porque claro acto impuro ¿qué es un acto impuro? y además puede ser de pensamiento obra u omisión esto ha dado mucha angustia claro nos reímos y tal pero esto ha generado mucho daño bueno ¿cómo se resume esto? San Agustín hizo trampas algunas inaceptables tan inaceptables que a mi juicio habría que quitarle el cargo de santo incluso el de padre de la iglesia y es más este papa lo mismo lo hace pues viene aquí viene reflexivo bueno este es que este está con el nazareno y este igual va a decir pues ya no somos apostólicos ahora somos nazarenos o somos evangélicos esto es una revolución bueno en fin vete a saber fijaros para que veáis San Agustín estaba enfermo cuando digo enfermo o enfermo de atar tenía una y sabéis lo que pasa con San Agustín es que San Agustín al principio estuvo muy suelto muy suelto y luego le entró mucha culpa mucha culpa lo armó y si hubiera sido un poco más atado al principio pues igual lo hubiera estado menos en fin no se hubiera hecho mejor a todos que no se hubiera estado tan suelto bueno dice San Agustín si se descartan los hijos los esposos no son más que vergonzosos amantes las esposas son prostitutas los lechos conyugales son burdeles y los suegros unos sulos y le hicieron y le hicieron santo a este tío pero todo lo escribió allí bueno hoy deberíamos de reflexionar sobre todo eso tenemos mucho más metido esto lo que creemos San Agustín explica mejor nuestro pensamiento que yo que sé que Spinoza o que Heidegger o que bueno que Kant no porque Kant también tiene lo suyo pero bueno no vamos a hablar de Kant porque estamos en Antiguo en Antiguo en Antiguo es Antiguo bueno con estas cosas ¿cómo vamos a concluir o cómo vamos a rematar? ¿cómo voy de tiempo? ¿no? pues vamos a mirar el tiempo ¿cómo vamos a ir acabando? bueno hay que ir acabando bueno pues entonces de todo esto se concluyen de todo lo dicho se concluyen como así si abstraemos lo que estamos diciendo pues vamos a hacer algunas conclusiones las conclusiones son occidente el pensamiento occidental la filosofía occidental entender la filosofía como todo lo que la materia gris occidental ha hecho sobre el sexo se resume en siete cosas que son las que traigo y una octava que voy a decir para decir algo nuevo para que sea bueno porque si me decís este solo ha traído lo viejo pues eso es un anticuado es algo que tengo que traer así como distinto o nuevo novedoso bueno a la pregunta ¿qué es el sexo? occidente se ha dado siete respuestas y las respuestas son una y la que más éxito ha tenido de crítica y de público es ¿qué es el sexo? el agente genésico el agente reproductor el tinglao para hacer gente nueva la cosa esa del hacer más yo cuando era niño y no sabía nada de todo esto yo creía que los niños se traían rezando y los creía porque a mi madre le he oído muchas veces decir con lo que yo he tenido que rezar para que vinieras y tal yo con lo que he tenido que rezar y tal firme y convencido que uno se casaba rezaba y venía y tal luego cuando ya supe bueno la primera vez que lo supe pensé que mis padres no podían haber sido aquello además me lo contó un chico que tenía mala fama y me dice yo esto no puede ser verdad voy a contar esto que esto es importante mi padre que en esto mi padre era un padre de aquellos tiempos que entendía que ser padre era sobre todo ser autoritario y ser firme y ser pero por alguna razón él no promovía mucho que los chales jugáramos pero por alguna razón él promovió que yo tuviera un juguete que me gustaba mucho que se llamaba Electro L y no es publicidad el Electro L era un juego que yo jugué que era como cosas de electricidad entonces había interruptores cables, bombillas, motores bueno se hacían tonterías entonces a mi padre le gustaba que yo jugara con eso y yo me gustaba jugar con eso y teníamos mi padre y yo vamos a decir una conexión paternofilial electrohílica bueno entonces este chico que se llamaba José Luis que era un hijo de una madre soltera luego tenía mala fama es el que me dijo cómo se tenían los niños y me dijo que para eso había que follar y que follar era que el hombre le metía el pito dentro del chichi y dijo chichi de la mujer y chichi estaba mal dicho en aquel tiempo me pareció feo y además José Luis decía cosas feas y yo pensé que mis padres no podían hacer eso incluso pensé que mi madre podía no tener chichi y en cualquier caso aquello pasó en un sitio donde yo no tenía que estar porque era un camión de la guerra que quedó allí y tal y estaba prohibido que yo estuviera allí bueno en fin pero mi padre un día vino y me trajo el Electro L para que compraba más complementos el Electro L y de no ser un folletito donde uno compraba más y de no ser ahí tuve el insight porque leyendo el Electro L de repente descubrí enchufe hembra enchufe macho y me di cuenta que lo que José Luis me había dicho no era una hipótesis que él había elaborado mejor que yo así me di cuenta yo del asunto esta fue la y diréis que tiempos aquellos ahora no tiempos de Franco pues yo soy de tiempos de Franco en fin bueno detrás de eso fijaros si José Luis que era un macarrita y era bueno chico hoy es policía José Luis él no tenía muchas luces vamos a decir pero ya tenía genus en su cabeza de hecho me explicó la episteme del primer asunto que es el sexo tiqui tiqui vale bueno esa es la primera tesis la primera noción la segunda noción y por culparle a alguien vamos a poner que la primera noción es Aristóteles que es como también hipócrates bueno en fin Aristóteles la segunda noción vamos a culparle o vamos a traerle como responsable a Platón y viene a decir la segunda función ¿qué es el sexo? el sexo es el heterotropismo es la querencia del otro es la búsqueda del otro con un ánimo que es fundirse con él encontrarse con él y fundirse con él y fundido con él sentirse aunque solo sea un rato uno incluso sentirse lo uno no lo dos ni lo tres no lo uno y esa idea vamos a decir nos la trae con toda claridad Platón y esa viene a ser la idea que llamamos Eros ¿y por qué la llamamos Eros? porque además los griegos le dieron a esta idea un dios le dieron un dios a Genus no le dieron un dios aunque había varios que andaban por ahí pero Eros tenía su dios para este cuento la tercera tesis que también tenía por cierto hablando de dioses a mí es que esto me gusta mucho lo de los dioses porque tiene su chiste Eros es hijo de Afrodita y Ares o sea por lo tanto es hijo de el dios de la guerra y la diosa de la juventud la hermosura el deseo la sexualidad la tentación el putiferio porque era la patrona de las etairas por eso luego la dividieron a Afrodita había dos Afroditas porque una era la putonga y la otra la estelcha para que no se mezclaran pero era una diosa luego dividida en fin con estos líos pero Afrodita cuando no estaba dividida cuando estaba entera bueno entera es una expresión que igual no es adecuada para lo que estoy diciendo tuvo amores con Ares de esos amores tuvo a Eros Eros es el de las flechas el de las alas el caprichoso el simpático con un poder impresionante porque este era capaz de producir emociones tanto en humanos como en dioses porque aquellos dioses se enamoraban tenían celos eran promiscuos bueno en fin tenían parecía una ahora tenemos que recurrir a una teleserie en venezolana para encontrarnos aquí el asunto ellos lo tenían ahí en el Olimpo muy gracioso bueno Eros está en amores con Psique que Psique vamos a decir que es una que pegó un braguetazo porque empezó humana y acabó diosa y eso es un eso los antropólogos le llaman hipergamia hipergamia es que una pues se casa bien pero ¿quién es Psique? Psique representa Psique es el alma Psique es la mente entonces es curioso porque entre los amores entre Eros y Psique viene una diosecita muy simpática que es la que quiero hablar que es Edonee de hecho para los griegos Edonee que es el placer es hija del amor carnal y del alma joder ese hilo nos hubiera hecho un bien ese hilo o sea seguir ese hilo o sea ¿qué es el placer? pues el encuentro entre el alma y el amor carnal te quitas a Seneca a Agustín a algunos que estropearon esa idea pero la idea es hermosa de hecho es tan hermosa que yo la propongo como idea a recuperar y a hacer valiosa en el siglo XXI que es un poco decir la genealogía mitológica griega que tiene su mucho misterio y en concreto Edonee es una diosecilla por cierto es una diosecilla pequeña no es una diosa porque Afrodita era una diosa con toda la regalé que era su abuela ya Eros era un diosecillo vamos a decir bueno de primera división pero de no Champions League pero Edonee no era de primera división era una daimón era una diosecilla era una poquita cosa era diosa pero de bajita pero es muy chulo que el placer efectivamente sea divino pero no sea divino sea divinillo porque el placer tiene que ser divinillo pues si se pone muy divino me he puesto divino pues eso ya no es tan que sea así como un poco banal un poco porque el placer tiene que ser leve y la levedad hay una conexión entre la felicidad el placer por cierto lo que estoy diciendo el placer como no me da tiempo hay una palabra hermosísima palabra por cierto es aristotélica que también la debíamos recuperar hay conceptos de aquel tiempo que debíamos recuperar pero nos hacen bien pero esta palabra es eudemonia ¿y qué es la eudemonia? pues la eudemonia vendría a ser lo que hoy queremos decir con felicidad con bienestar con satisfacción pero eu era bien y daimón eran los dioses menores y la eudemonia es que los dioses menores soplaban a tu favor y la de esa fortuna cuando la suerte la salud el bienestar la alegría hedoné todos iban de tu lado pues estabas eudemónico ¿y qué es estar eudemónico? pues una buena cosa de hecho yo os propongo que invirtáis en eudemonia propia y la ajena y dice voy a ponerme eudemónico hoy es el día de la eudemonia vamos a montar la semana pontevedresa de la eudemonia pues todo eso me parece bien yo lo animo bueno la cuarta idea a la pregunta ¿qué es el sexo? pues esta tercera idea es ¿qué es el sexo? pues el sexo es juego es diversión es recreo es gozo es bienestar es eudemonia bueno por ese lado va la tercera respuesta a la pregunta ¿qué es el sexo? la cuarta tenemos que llegar hasta la ilustración incluso hasta la revolución francesa para dar con la cuarta y la cuarta es ¿qué es el sexo? el sexo es un agente que produce diferencias es un agente diferenciador hoy que ya sabemos mucho de evolución y hemos aprendido un montón de cosas hoy sabemos que esta es la más verdad de todas ellas aunque las otras no son mentira pero esta es la verdad de hecho ¿qué ha sido en la historia de la vida el sexo? un creador de diversidad un potenciador de de hecho el sexo hay una cosa que no me quiero enrollar mucho ahora mismo que es la meiosis y la meiosis es cuando para las células reproductivas tienen que ser células haploides en vez de diploides tienen que tener la mitad de la carga de cromosomas y entonces para esto se hace la meiosis pero en la meiosis pasa un fenómeno que es maravilloso es espectacular es una cosa y es que se barajea la genética de tal forma que el óvulo de una mujer es distinto que el óvulo de esa misma mujer otro óvulo y el espermatozoide de un hombre es distinto que el otro espermatozoide ¿y por qué son distintos si son del mismo hombre? porque se han barajeado y entonces se han hecho con la misma baraja pero se han barajeado y eso produce una terrible diversidad o sea eso es un mecanismo generador de diversidad tan diversidad que el sexo el sexo desde el punto de vista de la historia de la vida fue pasar de uno que hace dos iguales entre ellos e iguales al hace dos porque de hecho cuando decimos reproducción sexual es una estupidez esa idea porque si es sexual no es reproducción si es sexual es procreación la reproducción existía antes del sexo porque no es posible la vida sin reproducción pero si es posible la vida sin sexo pero el sexo introduce a la vida una variable nueva que no es la reproducción que ya estaba lo que introduce es la diversidad es más introduce un chute de barajeo de barajeo genético y tú vas a barajear de barajear de barajear las combinaciones son muchas 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 y entonces combinas 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 y las combinaciones producen diversidad 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 y eso muchos millones de años pues es el tinglao este que hemos acabado siendo y esto hoy lo hemos comprendido gracias a que hemos comprendido la historia de la vida y hoy sabemos que esta idea del siglo XVIII es una idea potente por cierto aunque en el siglo XVIII no se pensó en los términos que lo acabo de explicar ¿sabéis en qué términos se pensó? en los términos de que las mujeres se hacían sitio diciendo nosotras somos el segundo sexo y los sexos son dos y esta tarta tiene dos secciones y la tarta no soy solo vosotros nosotros somos parte de la tarta y además somos una parte de la tarta no una mierda de tarta ni los despojos de la tarta sino lo otro de la tarta que no sois vosotros hay una parte de la tarta que sois vosotros y otro que somos nosotras y de hecho el siglo XVIII inventa un invento que fue impresionante que es el descubrimiento de la mujer el siglo XVIII descubre la mujer la mujer no está descubierta y dices ¿cómo es posible que no descubieran la mujer? pues no descubrieron la mujer porque descubrieron la esposa descubrieron la madre descubrieron la hermana pero no descubrieron la mujer o sea no descubrieron que había un ser distinto que los hombres por cierto decir la esposa y la madre era gente en relación al hombre porque ¿qué es una esposa? pues lo del hombre y ¿qué es una madre? pues lo del hombre o sea que al final que eran las mujeres algo del hombre pero el siglo XVIII se inventa un ser nuevo un ser que no es del hombre que es en relación con el hombre pero que no es el hombre ni es del hombre no es propiedad del hombre bueno eso fue un invento revolucionario o sea conceptualmente fue una es un salto de paradigma por cierto es un salto de paradigma la sexología se afirma sobre este hecho no niega los otros tres hechos de hecho la sexología viene a decir a las cuatro a la pregunta de qué es el sexo estas cuatro respuestas son buenas respuestas aunque cada una de ellas no explica todo todas tienen un cierto poder explicativo de hecho decir que el sexo es reproducción está bien dicho si no dices solo o sea si dices es solo reproducción no está mal dicho pero lo que falla es el adverbio pero si dices también dices el sexo es también reproducción está bien dicho o si queréis para que sea más fino es también procreación eso es más fino más elegante y más mejor dicho si dices el sexo es placer está mal dicho si dices solo pero si dices también está bien dicho si dices el sexo es eros o no anhelo del otro o querencia o amor o como voy a decir también está bien dicho y si dices que el sexo es diferencia y diversidad también está bien dicho y si dices las cuatro pues mal de nota pero me quedan tres que todavía no he dicho que las voy a decir y por qué no las he dicho las he dejado para el final porque estas no son respuestas propositivas a la pregunta que es el sexo sino que son respuestas reactivas más a lo que se consideraban lacras del sexo y la primera de ellas es ¿qué es el sexo? algo que ensucia pero la respuesta a algo que ensucia es una pero una respuesta que trata de explicar qué es el sexo no trata de explicar qué mierda tiene esa gente en la cabeza sobre el sexo cuando uno dice el sexo es una mierda no explica el sexo explica su cabeza esto es muy importante pero llevamos siglos creyendo que el sexo es una mierda y hay gente que dice ¿cómo? a ver Jussara tú dices que no es una mierda pero yo no hago más que ver mierda digo claro dicho a ver ¿qué es lo primero que hacemos todos? porque en esto somos muy sépticos sepsis en griego quiere decir contaminación y estamos contaminados y somos contaminantes y hemos contaminado al sexo y hemos culpado al sexo la contaminación cuando él es el contaminado él no es el agente contaminador sino es el paciente contaminado ¿por qué nos pasa esto con el sexo? porque cada vez que hablamos de sexo hablamos de enfermedades hablamos de estas semanas hablamos mucho de que si abolicionismo que si prostitución pero todo en términos de lacra de mierda de asco pero ahí seguimos teniendo un sesgo que es verdad que solo vemos mierda en el sexo porque solo buscamos mierda en el sexo y además hasta que la encontramos yo les propongo como idea muy clara que si se ven descubriendo mierda desechen esa mierda y busquen la luz que hay mucha hay gente que me dice pero es que tú afirmas que al final no hay mierda en el sexo hay en algún sitio lejos pero sobre todo lo que hay es valores lo que hay es luz lo que hay es conocimiento lo que hay hay cosas muy valiosas el sexo tiene muy poca mierda la política tiene más mierda bueno, casi todo la familia tiene más mierda la religión tiene más mierda porque si buscas hay mierda en todo pero el sexo no se define por su condición mierdística o mierdósica o séptica para decirlo bien dicho justo al contrario el sexo tiene no solamente impurifica sino que el sexo purifica yo les invito a que se purifiquen con esta cosa bueno y nos quedan dos del siglo XX y con esta ya rematamos porque ya se ha acabado el tiempo y las dos que nos quedan son estas ya son siglo XX el principio del siglo XX en la conexión en la conjunción entre Freud y Marx entre el superyo y la superestructura se genera eso que se llama un freudomarxismo que viene a dar una nueva respuesta reactiva sobre el sexo que viene a decir ¿qué es el sexo? eso que nos han reprimido no es que es el sexo el paciente reprimido y a partir de ahí el siglo XX está todo el rato que nos han reprimido y la represión y liberate de la represión un aburrimiento pero a ver un aburrimiento quiere decir que no ha habido represión claro que ha habido represión en el sexo y en todo pero si solo hablas del sexo para hablar de represión pues otra mierda más si nosotros teníamos una y ahora tenemos dos ¿no? y la tercera mierda que se incorpora al sexo ha sido ¿qué es el sexo? el agente opresor y ahí se ha hecho una palabra que a mí me parece muy ofensiva que es la palabra sexista o la palabra sexismo que ya puestos a meter mierda pues ya han elegido otra pero del sexo ¿qué culpa tendría? yo me encantaría decirles que soy un sexista que de hecho soy y soy un sexista del sexo como otros son socialistas de lo social o comunistas de lo común o cristianistas de Cristo bueno pues yo soy un sexista del sexo yo soy del bando del sexo yo estoy a favor del sexo yo quiero conocer el sexo y quiero enseñar el sexo y a mí me parece muy simpático el sexo y me parece mogollón de guapo bonito limpio majo y yo tendría que ser un sexista pero si lo digo me comprometo ¿y por qué me comprometo? porque ahora mismo que es ser sexista pues lo peor de lo peor pero claro ¿qué culpa tendrá el sexo de todo este tinglao? claro detrás de esto la gente me dice ya José Ra pero es que tú eximes al sexo de algo pero es que las mujeres han estado puteadas claro y va a tener culpa de eso el sexo pues igual el sexo no puteo a las mujeres igual quien puteo a las mujeres fue el poder igual lo que quien puteo a las mujeres fue Platón y Kant y la ideología y la filosofía no sé cómo decir pero el sexo el pobre no está por ahí por cierto lo que hacen las mujeres mujeres no es la opresión sino es su condición de ser seres sexuados de una forma distinta que como nos escuchamos los hombres que es su forma femenina y las mujeres son mujeres justo por eso pues son mujeres porque son como diría Simón de Beauvoir el segundo sexo que tardamos en enterarnos pero ya sabemos que está el primero y está el segundo o si queréis está el segundo y está el primero bueno en fin y el problema de los ordinales no nos ayuda mucho pero están que somos dos que somos relativos y somos relacionales y con eso acabo bueno aplausos 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 aplausos